Hola a mi canal Estrella Makeup, hoy estoy por aquí para traeros un mini haul de decoración de algunas cosillas que he comprado en Ikea, son poquitas cositas, pero yo pienso que os pueden ser de ayuda a la hora de organizaros en el tocador, también os van a servir estas estanterías para la cocina y algunos botecitos que me he cogido para organizar brochas, para organizar botes de cosméticos y demás, y quiero mostraros como me ha quedado y para que os, por si alguna está buscando la manera de organizar su maquillaje o su tocador, daros una pequeñita idea de como lo he puesto yo ahora, y nada, y lo hago el haul este más que nada, el mini haul para ayudaros a la hora de organizaros. Pues nada, vamos a comenzar, deciros que voy a coger la cámara para mostraros donde he puesto ahora mi maquillaje y para enseñaroslo, y se va a mover un poquito el vídeo porque no puedo hacerlo de otra forma chicas, pero, pero nada, vamos con ello y ya no me enrollo más que soy una cansina, y nada, cojo la cámara un momentito y os lo enseño, vale, pues voy a pasar por aquí, ahí tengo la ventana, aquí tengo esta pequeña cajonera de aquí con algunas paletas allá arriba y aquí tengo organizado parte del maquillaje, esto que veis aquí es un quemador de aceite, las estanterías, voy a quitar el espejo para no deslumbraros chicas, lo voy a poner aquí, las estanterías serían estas de aquí, no sé cómo se verá porque está la ventana ahí y entra bastante luz y no sé cómo se verá, deciros que son estas estanterías de aquí, solo he comprado estos dos botecitos porque no había estado nunca por Ikea y me gustó bastante, yo como veis no tengo brochas, tengo aquí algunas BB Creams y CC Creams y aquí tengo primers de cara, así que eso, porque a mí no me gusta tener las brochas expuestas, las tengo en cajones de estos de aquí porque no me gusta a la hora de que cogen más bacterias y eso y me gusta que estén reservadas y aquí he puesto pues algunas cositas de las que uso más a diario, como veis encaja perfectamente las cestitas estas, pues si compráis las estanterías estas de Ikea, aquí arriba podéis tener dos alturas para organizar cosas, podéis poner aquí botes de cosméticos, lo que queráis, organizadores de estos de acrílico como tengo yo, con lo que más uséis a diario y eso, luego ahí a derechas tengo estos dos botes con más cositas, aquí tengo mis esmaltes de uñas como veis y aquí tengo esto que lo coge, lo cogí en la tienda esta del gato negro que os lo mostré en el último mini haul de decoración que es el porta accesorios este de aquí, que me gusta bastante, las cestitas estas deciros que son de Alcampo, son de la marca Curver por si os interesan, pero si tenéis la estantería y os la lleváis al sitio y me diis para buscaros cestitas también si nos gustaran estas, me cogí una en marrón chocolate y otra en beige y aquí tengo lo que más uso a diario de maquillaje, veis y queda bastante bastante bien y aquí arriba puedo poner lo que son bases y demás y este otro organizador de acrílico también es del gato negro, este de los dos cajones, este de ahí y ahí tengo mis rubores y nada chicas así me ha quedado, era para daros la idea, deciros que aquí tengo el papel, la verdad que no recuerdo lo que me costaron los botes estos de que son maceteros, los podéis encontrar en la sección de jardinería, estos de aquí donde tengo las BB Creams, pero un euro y pico no llego a dos euros chicas, así que por si os interesara lo que son los botes esos, deciros eso, que valen sobre ese precio, luego las estanterías como podéis ver son estas, también me he cogido dos para la cocina, sirven para organizar platos, las de grandes de organizar platos valen 3,99 y las chiquitinas estas de aquí creo que no llegan ni a tres euros, son dos euros y algo y están muy muy bien, como veis tenéis dos alturas, podéis organizaros, aquí metéis los cestitos o podéis meter abajo un neceser o lo que queráis, no hace falta que sean cestitos, pero a mí me gustaba como quedaba así y nada este sería mi consejito de hoy, espero haberos ayudado en algo, yo me gustaría ayudaros mucho, pero yo voy diciendo como yo me lo voy poniendo y a la que le interese y le guste, pues ya sabe que en Ikea los tiene disponibles, solo tenéis que, vienen separados, solo hay que montarle las patitas estas de aquí, viene la estantería por un lado de arriba y luego las patitas que van atornilladas con los tornillos, pero es muy sencillo, hasta yo que soy peor que Barragan a la hora del bricolaje, lo he conseguido montar, así que es bastante sencillo, pues nada chicas voy a pasar donde estaba antes para despedirme de vosotros y vosotras y nada, espero haberos ayudado y que os haya gustado mucho el vídeo, vale, pues nada chicas este es mi vídeo de hoy, el consejito que os he traído, espero haberos sido de ayuda, un besito, nos vemos en el próximo vídeo que será prontito, chao, hasta luego guapísimas